Llega el gran momento 5, 4, 3, 2, 1, 0 Ok, esto es lo que tiene, presentar cosas en directo Queridos amigos Lo que vais a presenciar ahora es historia de mi vida Es historia de la comunidad hispanohablante de Fortnite Es historia incluso de la comunidad gamer Me he dejado la piel en que esto salga bien Me dejaré la piel en que todo el lanzamiento de la skin sea lo más épico que habéis visto en la historia Y os quiero agradecer cada minuto de paciencia que habéis tenido Desde que el 16 de enero de 2020 presenté que tendría una skin de Fortnite Con todos vosotros el primer teaser Este amigos Este amigos es la primera imagen oficial Que puedo mostrar sobre la colaboración con Fortnite Solo diré que los colores Son realmente importantes Pero lo que habéis venido aquí Es a saber La hora y el día de presentación de la skin Esta skin Esta silueta Es la primera imagen oficial De mi skin de Fortnite Que de momento puedo mostrar Esto que estáis viendo aquí es la silueta Oficial De mi skin de Fortnite Confirmada No es un fanart No es algo Que alguien se haya inventado Es amigos Es mi skin de Fortnite Y aquí tenéis El día oficial Y la hora De presentación De la skin Lunes 11 de enero 8 de la noche En mi canal de Twitch Tendréis El anuncio oficial De mi skin de Fortnite La presentación La veréis De arriba Abajo Recordad Lunes 11 de enero A las 8 Quedan Según como lo mires 3-4 días Y en ese directo Mostraré La skin El pack El torneo Y prácticamente Todo Lo que va a llegar Con mi skin de Fortnite Porque no solo es el traje No solo es mi skin Va a ser la semana De celebración de la skin Van a llegar Muchas más cosas Que me hypean Tanto Como la skin Y sé que ahora mismo Lo que se estará preguntando Todo el mundo es Grefg ¿Qué es eso? Que está levitando Encima de las manos De tu skin ¿Qué hay? Justo encima De las manos De tu skin Eso amigos Os puedo adelantar Que es Una parte muy importante De mi skin Eso amigos Es la mochila Que vendrá En el pack De la skin De Grefg En Fortnite Pero para verlo Para desvelar Lo que hay ahí Si que si Tendréis que esperar Hasta el lunes Grefg ¿Por qué el lunes? Y no el domingo Por una sencilla razón El lunes Si yo presento Mi skin de Fortnite 100% Saldrá Cuando diga En ese directo Epic Games Fortnite Me ha pedido Por favor Que espere Hasta el lunes Para hacer La presentación Oficial Ya que el lunes Ellos tienen La garantía Absoluta De que la skin Va a llegar Con la nueva Actualización Es decir Que van a poder Meter la actualización Porque cabía La posibilidad De si la presentaba En domingo Que surgiera Un problema De última hora Con la actualización 15.20 Y por lo tanto Se retrasara Más la skin Si yo el lunes Hago la presentación Como os acabo De prometer Es que la skin 100% sale Cuando Os diga En ese momento Además por supuesto Espero Daros La fecha exacta En la cual La tendréis En la tienda El precio Del pack Y prácticamente Enseñaros Todo Lo que engloba La skin Porque repito La skin Es la polla Estoy muy feliz Con el resultado Pero lo que es Todo lo que vamos a hacer Alrededor de la skin Es lo que me hypea Tanto 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 Como mi traje Como mi skin En Fortnite Y lo vais a entender El lunes a las 8 Cuando hagamos La presentación oficial Os voy a poner las imágenes De nuevo Para comentarlas Cuanto cuesta Sabréis cuanto cuesta Sabréis Cuando sale Sabréis Absolutamente Todo El lunes Queridos amigos Pero antes No sabéis La ilusión Que me hace Poder poneros Esta imagen En pantalla Y deciros Que es por fin La primera Imagen oficial De mi skin De Fortnite Para mi Vosotros veréis Una simple imagen Y es como Que más da Mi logo en dorado El fondo rojo Pero es que El ver ya La primera imagen oficial A mi me pone Los pelos de punta Es como Por fin Por fin Pero es que Espérate Porque si quieres Te enseño esta Esta imagen Es la más brutal Esta imagen Hay que reconocer Que es La más brutalísima Chicos Mi logo Fortnite Serie de ídolos Y la silueta De la skin Se ha dado Muchas 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 Pistas Quizás Demasiadas Durante todo Este proceso Hemos tenido tiempo He tenido mucho tiempo De daros pistas Un maldito Año Y cada una De las pistas Que os he dado Tenía algo Que ver con la skin Os estaba Formando la skin En vuestra cabeza Y si uníais Todas las piezas Salía Esto de aquí Pues ahí la tenéis Amigos De momento la silueta Dentro de poco Se colear Se colorear Se coloreará Se rellenará Y la podréis ver Y el anuncio Oficial Aquí lo tenéis Lunes 11 de enero A las 8 Ese día No puedo decir Absolutamente Nada Así que amigos Meteros esta fecha En la cabeza Lunes 11 de enero A las 8 Presentación oficial De la skin De Grefg Oficial Tres No puedo decir Oficial No puedo decir No puedo decir Gracias.